Quisiera compartir con ustedes algunas de mis observaciones que aquí paso a leer. Primero, el órgano judicial tiene una estructura basada en la constitución de 2009 que creó cuatro jurisdicciones revalorando la jurisdicción indígena originaria campesina. Sin embargo, legislación posterior limitó seriamente el ámbito material de esta última. Segundo, la carrera judicial es débil, dada la alta proporción de jueces transitorios, así como regulaciones y prácticas que afectan principios básicos como la inamovilidad. Al momento de mi visita había 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria. El 47% estaba desempeñando funciones de modo transitorio. Tercero, acceso a la justicia. Hay un gran rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. Según diversas fuentes, la retrasación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción. Cuarto, la impunidad frente al delito es una indicación de la dificultad de acceso a la justicia. El aumento de casos de feminicidios que continúan impunes, suscite indignación y preocupación en la sociedad. Así, sobre los 869 feminicidios que se produjeron entre 2013 y 2021, solo el 31% ha obtenido una sentencia. Quinto, durante mi visita me reuní con las víctimas de las masacres de Sencata, Sacaba y de la zona sur, producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2009-2020. Escuché sus testimonios. Lamento profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia. Sexto, detención preventiva. Siete de cada diez personas están privadas de libertad, sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario, que es el 349%. Séptimo, el actual sistema de designación por votación universal de las altas autoridades judiciales e integrantes del Consejo de la Magistratura no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica en el país. De un lado, el proceso de preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación popular es conducido y realizado por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además del Consejo de la Magistratura, solamente los colegios de abogados participan en la preselección y elaboración de exámenes. La sociedad civil no tiene ninguna participación en ese proceso. Por otro lado, es muy baja la participación del electorado. Además, la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo en consecuencia escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas. Octavo, el presupuesto del órgano judicial no alcanza siquiera al 0,5% del presupuesto general de la Nación. La Contraloría General identificó además problemas en la estructura del órgano judicial que afecta a un desempeño eficaz en la ejecución del gasto. Así, al estar el control y la fiscalización compartidos entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo, ha producido una bicefalía administrativa que explica en parte la ineficiencia en la ejecución presupuestal. Noveno, la señora Janine Áñez, quien ejerció la presidencia entre noviembre de 2019 y 2020, se encuentra en prisión preventiva desde marzo del 2021. Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos el 2019. Durante mi visita pude constatar que estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la Administración de Justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no puede tener ninguna excepción. Tomando en consideración que ella cumplía una huelga de hambre durante mi visita, enfaticé que el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado la responsabilidad de garantizar su integridad y salud. Décimo y última consideración. Durante mi visita y en mi presencia, el Ministro de Justicia y la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un protocolo para la observación de los procesos judiciales. Este relator observa que este acuerdo se viene ya ejecutando y que el proceso en marcha, seguido contra la expresidenta Áñez, ha sido ya materia de una observación y de una declaración pública por parte de la Misión Técnica. Quiero finalizar esa parte de mi informe con una síntesis de mis recomendaciones. Dentro de un contexto de percepciones y planteamientos a veces contrapuestos, debo decir que encontré componentes muy positivos y convergentes y una aspiración compartida en medio de una serie de discusiones, de todas maneras, de encontrar rutas para enfrentar temas como los aquí planteados. Veo por ello la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia, lo que supondría la participación activa de instituciones públicas relevantes, que no sean solamente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de agrupaciones políticas, colegios profesionales, en particular de abogados, universidades y representaciones sociales. El informe a cuyo texto me remito, contiene una serie de recomendaciones, dentro de las cuales destaco aquí de manera breve las nueve siguientes. Primero, extremar esfuerzos para construir y reconstituir confianza entre todos los actores políticos e institucionales de la justicia. Segundo, un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas Cortes y Consejo de la Magistratura para que prevalezcan criterios no políticos vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional de las personas seleccionadas. Tercero, afirmar el espacio de la jurisdicción indígena originaria, reformando la actual ley de deslinde jurisdiccional, ampliando sustantivamente su competencia. Cuarto, restablecer la justicia de paz como una forma de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar tribunales. Quinto, dotar de recursos apropiados al sistema judicial y un plan de reforma en la gestión que ahora es ineficiente. Sexto, establecer una efectiva carrera judicial, regularizando a los jueces transitorios antes del final de este año a través de un esfuerzo conjunto del Consejo de la Magistratura y la Comisión de la Ley 898. Séptimo, atacar la corrupción en el sistema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas adecuadas. Octavo, poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Noveno, con respecto a la crisis política del 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer caer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes a los graves hechos ocurridos en el año 2019. Integrado a los participantes de oficio, Gracias.